¡Muy buenas gente! Bueno, disculpad que ayer no hubiera vídeo, pero bueno, es cambio de ubicación, con lo cual he tenido algunos problemillas y por eso ayer no pude subir, pero espero que hoy vaya todo perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar el día con un ataque que tenía ya pendiente, una vez que hice un ataque con gigantes y salto, no sé si lo recordáis, tratando de ganar una aldea de aventamiento a nivel 10 y que al final fue un fail, no sé si hice un 45 o 47%, entonces voy a tratar de repetir, pero haciendo algunas modificaciones en el ejército, ¿vale? El ejército va a ser gigantes y arqueras, un ejército normal, farming, pero llevo luego 20 rompemuros porque voy a intentar entrar a saco como si fuera ataque mega, pues voy a intentar entrar a saco con esto, y por supuesto mis dos héroes y luego en el castillo del clan llevo más gigantes, ¿vale? Con lo cual al final van a ser unos 30 gigantes, 31 gigantes, 80 arqueras y 20 rompemuros. No llevo mucha tropa para hacer daño, solo llevo las arqueras, con lo cual va a haber que racionarlas bien y luego de hechizos llevo dos hechizos de congelación y un hechizo de rayo para el castillo que me pueda salir. El principal problema de este ataque, ya os digo, va a ser los héroes enemigos, ¿vale? Héroes enemigos que voy a tener que matar con mis propias arqueras, con lo cual voy a tardar bastante, de manera que, bueno, pues es un ejército con el que no debería atacar aldeas que tuvieran héroes de nivel muy alto, ¿vale? Simplemente por el hecho de que es una derrota segura porque los héroes de nivel alto, primero, voy a tardar yo mucho en matarlos y segundo, ellos me van a matar muy rápido los gigantes. Bueno, es lo que hay realmente, o sea, para atacar aldeas que estén al máximo o casi al máximo, realmente hay que utilizar tropas que estén al máximo o casi al máximo y además tropas las más fuertes que tengas. Los gigantes, las arqueras, obviamente no es la tropa más fuerte que tienes, sino es de las primeras tropas que se desbloquean, que, a ver, también es buena cuando está en nivel 6, pero no es la mejor tropa del juego, con lo cual, bueno, pues es lógico que tampoco puedas atacar las mejores aldeas del juego con ciertas garantías de éxito. Pero bueno, pues esto son cosas de cajón, pero que hay veces que la gente no entiende de que con gigantes no se puedan hacer los mismos ataques que hacemos con golem. Bien, dicho esto, vale, estos son héroes que están al nivel 20 y también nos pillan un poco grandes, ¿vale? De todas formas voy a intentar, mira, esta aldea, por ejemplo, mira, esta aldea no tiene héroes, pero es una aldea que está muy fuerte, ¿vale? Es una aldea que, hombre, el muro está todo al nivel 9, que eso me va a retrasar bastante, y luego las infierno están en multiobjetivo las dos, que también me va a hacer bastante pupita. Bueno, pues si os parece vamos a intentar pasarnos esta aldea, ¿vale? Entonces, para ello, bueno, pues vamos a empezar por, digamos que por este lado, ¿vale? Entonces soltaremos dos grupos de gigantes por aquí, ¿vale? Vamos a abrir por aquí con rompemuros y voy a soltar unas pocas arqueras que vengan por detrás, ¿no? Porque si no, esto, digamos que va, no avanza. Bien, voy a soltar ahí un hechizo de rabia, ¿vale? Para que estos gigantes avancen razonablemente bien y venga, ahí van los rompemuros que voy a congelar el infierno para que me abran todo eso. Y venga, rey para adentro, reina para adentro, más arqueras, está saliendo el castillo enemigo, ojo con el castillo enemigo que lo voy a matar ahora mismo, pero vamos a la de ya, ¿vale? Y venga, vamos a meter más arqueras por aquí y yo creo que otro, un hechicito de rabia ahí para los gigantes que está ahí todo el grupo y ahora ya deberían entrar todos a saco, ¿no? El rey bárbaro me ha quedado ahí como medio pillado, que le están quitando un montón de vida. No sé quién, la verdad, voy a revivirlo. ¿Dónde está mi reina? Mi reina se ha ido a tomar por saco, ¿no? O sea, mi reina está... Vale. Bueno, el rey bárbaro... Uy, que me matan la reina. El rey bárbaro está ya situado en una posición franca, ha roto el ayuntamiento, con lo cual por lo menos no voy a hacer una mancada como el otro día y no va a ser un fail. Por lo menos hemos ganado. Y yo creo que va a caer la segunda estrellita, ¿no? Vale, segunda estrella, genial, genial. Porque además también le hemos robado los 3.000 de elixir oscuro que tenía, ahora lo vamos a ver al final. Voy a esperar a que me maten la reina, todavía quedan bastantes arqueritas por aquí, con lo cual vamos a esperar. Aquí tengo también unas arqueras que mirad qué bonito están ahí disparando. ¡No! Vale, ha muerto. Vale, me queda solo la reina en estos momentos. No sé lo que me puede aguantar. Una vez que mate la torre esta, a ver si le da por matar al mortero, que es lo que hace daño y no minas. Vale, ya muere. Perfecto. Pues bueno, mira, al final no ha ido ni tan mal, ¿eh? 63% con solo gigantes y arqueras y rompemuros, que son unidades muy básicas. Y eso sí, a nivel máximo, nivel 6, aunque con rompemuros nivel 5 también se podría haber hecho. Y así utilizábamos tropas de ayuntamiento nivel 9. Pero bueno, pues ya habéis visto que más o menos ha salido razonablemente bien el ataque. Y 3400 de elixir oscuro, que bueno, pues es un botín bastante suculento. Así que nada chicos, pues espero con esto redimirme del vídeo que subí con gigantes y salto. Yo creo que este ha ido bastante bien. Con lo cual, bueno, pues con esto yo creo que ya podemos dar por zanjado el fail que hice el otro día. Bueno, no parece que no me deja volver. Ahora ya sí. Así que nada, pues aquí despedimos el vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. Gracias.